No pueden cerrar, no pueden cerrar. Es un pérdido. Ya donde, tranquila, guarde ahora, guarde ahora. Con todos los hombres, con todos. Estos agarres, ahí, estos agarres. Ajo la arqueza. Sube la pierna. Vamos, vamos, va perdido por ventaja nomás. Tranquila, tranquila. Sube la pierna. Sube la pierna, hombre. Gírala, gírala. ¡Eso es! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, pasa esto! ¡Esa presión, presión! ¡Pasa la espalda, la espalda! ¡No, no, no! ¡A la espalda, ustedes! ¡No, no! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No, no, no, no! ¡Y el tranquilo va ganando! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡4 minutos! ¡Ese es justo, justo al carajo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, compas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Haz agarres, Gómez! ¡Haz agarres! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Pasa! ¡Tu calma, Gómez! ¡Respira! ¡Pasa, tranquila! ¡Spron! 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 ¡Spron, Gómez! ¡Spron! ¡Spron! ¡No mire! ¡Eso! ¡Ahora tú llamas! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Llama tú ahora! ¡Pasa! 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 ¡Pasa, Gómez! ¡Pasa, Gómez! ¡Cuidá el brazo! ¡Cuidá el brazo! ¡Cuidá el brazo! ¡Cuidá el brazo! ¡Postura! 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 ¡Sané! 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 ¡Por qué fue el duro!